...de la Universidad Latina 1 por 0, partido contra el Plaza Amador, partido de playoff, que define quién acompañará al ARA Unido de Colón en la semifinal que arranca este fin de semana. Qué primer tiempo hemos vivido, Ricardo, con emociones, partido ciertamente disputado, como es de esperar. Se está jugando literalmente la vida cada uno de los dos equipos. Se ha jugado con mucha entrega, con mucha intensidad, con mucha marca, pero Plaza ha perdonado bastante. Plaza tuvo una con Ricardo Clark, bueno, ahí la virtud del portero. Ambos Ricardo, también Ricardo Buitrago. Pero la de Alconcito, la segunda que usted menciona, esta es la de Ricardo Clark, pero el portero bien ubicado, no estaba adelantado Clark. Como la saca con el pie abajo también, ¿no? Pero este fue un disparo de Clark desviado, la que veremos más adelante de Alconcito no tiene excusa, porque debió ser gol Ricardo y el partido hubiese sido totalmente diferente. Estaríamos hablando de otra historia acá en esta jugada para Valencia, el rebote del arquero, y acá entonces va a venir la falta, después el reclamo excesivo, la falta de Mosquera, luego reclamo excesivo por parte de Vega. Y aquí, esta jugada que quedaba para la duda si había mano en dos oportunidades. Sí, esta también daba impresión que era mano, y este es el gol de Carmona. Tras el despegue, la acción previa de Mato, centro realmente que iba envenenado, Dimas que despeja y le quedó ese despegue. La virtud del frentazo, ¿no? Sí, el despegue se la puso en la cabeza para el gol de Carmona. Y el gol que tiene ganando Universitario con el pitazo final.